Vaya tu pelazo que llevo, eh. No le cojáis mucho, cariño, que esto me lo va a rapar ya a modo nazi, pero ya. Y no, no hago apología de los nazis. La publicidad. Este vídeo lo quería hacer hace mucho tiempo. Hablar un poquito sobre la publicidad, la publicidad en general, la publicidad en YouTube. Visto los últimos acontecimientos, que ya ha habido varios youtubers que han hablado sobre ello, aunque sí que parece ver que esto es un plagio, sobre los acontecimientos un poquillo del sorteo ese polémico de Tarraco, luego lo de que Invictor le va a patrocinar cero, Quiero hablar un poquito sobre la publicidad y youtubers supuestamente vendidos a ella. YouTube muchas veces parece que es como el puching ball del odio. Como que mucha gente entra, aparte de entretenerse con los vídeos, entra como a expulsar odio de sus vidas. Porque yo entiendo que muchos de vosotros no os caiga bien, no estéis de acuerdo con lo que haga, no estéis de acuerdo con lo que diga, pero coño, criticar las acciones. Cuando criticáis en YouTube, que se critica por ejemplo mucho como calvicie, estatura, yo que sé, defectos físicos, ¿qué es esto? ¿Esto es primero de primaria? ¿En serio? Los niños hacen eso, los niños insultan. Son cosas de niños, pero parece ser que mucha gente tiene la imperativa necesidad de expulsar odio y dejarlo en los comentarios. Algo que se ve mucho en YouTube es llamar a la gente que hace publicidad, que vende su imagen o que utiliza su imagen y su repercusión en publicidad, pues se le suele llamar vendidos. Creo que no es necesario que explique en qué consiste la publicidad, pero bueno, vamos a repasarla un poquito. Básicamente, cada creador de contenido, porque somos creadores de contenido, muchas veces criticáis como que sois muy simplistas detrás de la pantalla, como, ah, habláis de otro, ah, hacéis vídeos, ah, no sé qué. Como que lo veis muy simple, como que detrás de cada vídeo, detrás de cada canal, se invierte mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, y se saca mucho menos de lo invertido. Cada creador de contenido invierte mucho tiempo que está quitando de su vida social. Ya seas desde el Rubius hasta Piquito, inviertes tiempo, y aunque mi canal no tenga mucha repercusión, obviamente yo le pongo cierto cariño, le pongo bastante tiempo de mi tiempo al canal, entonces, mejor o peor, eres creador de contenido, y cada persona o cada canal tiene cierta repercusión, unos más y otros menos. Las marcas ven a cuánta gente llegas, qué tipo de contenido metes en el canal, y si llega la gente que ellos quieren o consideren oportunas, si creen que el contenido que metes es apropiado para la publicidad, pues a lo mejor se ponen en contacto contigo. Entonces, un creador de contenido, a base de su esfuerzo y de crear su contenido, tiene cierta repercusión que se le ha ganado en base a su trabajo. Entonces, una marca, una vez adquirida esa repercusión, se pone en contacto con cierto creador de contenido para ofrecerle que él haga publicidad como un trueque a cambio de algo. Y eso, por lo visto, a mucha gente le parece fatal. Le parece fatal que una persona cree contenido, gaste de su tiempo, gaste dinero también, porque hay que comprar cámara, hay que comprar editor, hay que comprar un ordenador. Bueno, algunos gastan más, otros gastan menos. Y os parece mal que a cambio, alguna vez o llegado a cierto punto, saquen algo de beneficio. Ahora quiero hablar un poquito sobre los principios personales que tengo a la hora de vender o a la hora de vender tu imagen a cierto tipo de publicidad. Obviamente estaría súper de acuerdo con vosotros si tú estás prostituyendo tu imagen. Y voy a explicar lo que es prostituir tu imagen. Prostituir tu imagen para mí sería, por ejemplo, que tú estés vendiendo o estés haciendo publicidad un producto que a ti no te guste y jamás tomarías. Para mí eso es prostituir tu imagen. Yo creo que hay que ser muy responsable al final con tus suscriptores, porque al final un canal sin suscriptores no es nada, ¿no? Y todo ese apoyo, toda esa gente que te sigue es el que hace que tenga sentido tu trabajo. Por lo cual creo que merecen un gran respeto y que tú, si les patrocinas, o sea, si les das publicidad de algo, que sea un producto que a lo mejor no les va a gustar a todos, pero que obviamente tú creas en ese producto para vender tu imagen, poner tu imagen. Si tú estás vendiendo un producto que a ti no te gusta, estarías prostituyendo tu imagen. Otra forma que estaría también muy de acuerdo con vosotros es si te gusta el producto, pero no estás de acuerdo con la política que lleva, por ejemplo, cierta empresa a la hora de vender su producto. Que te obligue la política de la empresa, o por ejemplo, la política de una marca de suplementos, a decir cosas que tú no piensas, a decir cosas sacadas de contexto o a prometer objetivos o resultados que con esos productos, lógicamente, solo con el producto no lo vas a conseguir. Que te quite libertad de expresión y no te deje decir la verdad, decir cuál es el cómputo de todo, cuál es la fórmula para conseguir cierto resultado, sino no ser tan simplista de decir que el cierto producto te va a otorgar esto cuando es una fórmula bastante compleja. Entonces, si te gusta el producto, pero la empresa te está quitando libertad de expresión y te está obligando a decir cosas de las que no estás de acuerdo y tú lo haces por dinero, estarías prostituyendo tu imagen y os daría toda la santa razón. Resumiendo, producto que tú no tomarías, producto que sí tomarías, pero que la empresa te quita libertad de expresión y te obliga a decir cosas de las que no estás de acuerdo. Eso, prostituir tu imagen, estaría completamente de acuerdo con vosotros. Y espero no fallar nunca y si algún día patrocino algo o hago publicidad de algo, espero no prostituir mi imagen porque la verdad es que lo considero bastante importante. Ahora, si tú usas tu imagen para hacer publicidad de un producto que te gusta, de un producto que tomas y dices la santa verdad y no te capa en tu libertad de expresión, ¿por qué os parece mal? Todos sois libres de coger y ser creadores de contenido y haceros un canal de YouTube. Todos sois libres. Cualquier persona, hoy en día prácticamente cualquier persona, ¿vale? Por lo menos en el primer mundo, ¿vale? Tiene acceso a eso. Por lo cual, ¿por qué os parece mal que una persona que en base a su trabajo haya conseguido cierta repercusión, le vengan marcas y esté patrocinando algo que le guste y lo esté patrocinando bien y encima no mienta y diga, oye, esto está esponsorizado, ¿vale? Para que la gente lo sepa y lo tenga en cuenta. ¿Por qué os parece mal eso? No lo entiendo. Ahora estaréis pensando, Pico, estás allanando el camino porque vas a meternos publicidad por un tubo. Ahora estaréis diciendo, Pico, eres un flipado porque qué marca te va a querer a ti con esa calvicie y ese cuerpo escombro y todas esas orejas que parece que en día vas a tirarte por el balcón y vas a planear. Pues sí, en YouTube básicamente es por repercusión y visibilidad. Si tú tienes visibilidad, tarde o temprano va a venir algún tipo de marca. Vale, es cierto, a mí no se ha fijado nadie y conozco canales muchísimo, muchísimo, con mucha menos visibilidad que el mío que ya tienen marcas detrás de ellos. Vale, entonces por lo visto no debe ser solo visibilidad porque si sería por visibilidad al 100%, al tener yo más visibilidad que otros canales que ya tienen marcas detrás, yo tendría marcas detrás. Por lo cual supongo, supongo que lógicamente, pues por ejemplo, no tener un físico avanzado, pues a lo mejor no le interesa, es lógico y me parece normal. Pero también es muy posible porque a ciertos canales que no voy a nombrar, son más pequeños, tienen menos visibilidad y tampoco tienen cuerpos avanzados. Por lo cual tampoco creo que sea el problema absoluto mi físico, si no es posible que sea un poco el contenido tan controvertido que meto. Entonces yo creo que un poquito la mezcla de los dos. Tampoco tengo muchísima visibilidad, es lógico, no tengo mucha controvertido y no tengo un físico muy avanzado o muy acorde al sector fitness. Entonces yo creo que por eso posiblemente nadie me diga nada, seguramente nadie me diga nada. Lo cual me importa bastante poco porque realmente yo tengo mi trabajo, no dependo gracias a Dios de eso. Para mí esto al día de hoy es un pasatiempo que me gustaría que algún día se convirtiese en algo bastante grande, lógicamente yo no he buscado ni me he puesto en contacto con nadie. A lo mejor estos canales más pequeños con menos visibilidad que ya les llevan algunas marcas, a lo mejor son ellos los que van rogando. Yo ni lo he buscado ni me han venido, por lo cual lo desconozco. Ya tienen varios, por lo menos mil visitas cada vídeo, que es que veo canales con tan solo mil visitas cada vídeo, que ya tienen detrás una marca de suplementos. Esos canales yo creo que se les hace el culo agua, ¿vale? La publicidad en realidad está muy, muy, muy cotizada. Y yo creo que a esos canales o a esas personas se hacen sentir importantes. Quiere decir, si les acercan a una marca, les ponen, pues eso, que les hagan publicidad a cambio de que le van a regalar botes de proteína a cada mes. Se cree importante y suelen aceptar. Y en realidad eso no está pagado. Aunque solo te vean mil personas, eso en realidad tiene bastante más precio que el que te regalen un bote cada mes o cada 15 días o cada mes y medio. Cuando veáis un canal muy pequeño que ya hay una marca de suplemento detrás, no penséis que le han hecho el contrato del siglo, porque realmente, realmente están sacando más la marca que ellos. Y ellos se están sintiendo muy importantes por tener, pues eso, unos botes al mes. Aunque solo lleguen a mil personas cada vídeo, eso ya es bastante más que que te regalen ciertos botes al mes, porque la publicidad está muy cotizada. Y no, no digo esto porque a mí no me tenga ninguna marca detrás y tenga envidia ni chorradas de esas que seguramente diréis algún campeón de esos campeones que hay. No, no tengo ningún tipo de envidia porque realmente a mí ni tomo suplementos ni unos botes al mes. A mí me la pelarían olímpicamente. Además, que debido a la controversia que he traído con los análisis, posiblemente yo me mantenga independiente y no me deje esponsorizar nunca, aunque quieran. Que a lo mejor no quieren, pero aunque quieran, seguramente me mantenga independiente porque creo que eso sería como un sello de calidad y yo creo que eso no está pagado. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Os mando un brazo enorme, un saludo y hasta luego.